La actriz escribió, encantada con esta nueva pieza, el creador de la obra es el artista inglés Beatrice Brown. Foto tomada de web, la actriz Ellen Page, causó polémica en Instagram, tras compartir la foto de una obra de arte hecha con toallas sanitarias con sangre. La imagen generó cientos de impresiones, lo que para la actriz es una invaluable obra de arte, para otros es una total asquerosidad. De acuerdo con Diario de Ni, la actriz escribió junto a la imagen, Love in this new piece by arroba Beatrice Brown, encantada con esta nueva pieza de arroba Beatrice Brown. Aún no está claro si la actriz adquirió la obra de arte, o si simplemente aplaude el trabajo de Beatrice Brown, artista originaria de Inglaterra. La pieza también forma parte de la cuenta de Instagram de Beatrice Brown, de ahí que aún no se sepa si la pieza ya ha sido adquirida por Ellen Page o no. Estas fueron algunas de las reacciones, muchos usuarios se burlaron de la apreciación de la actriz, y lo manifestaron en Instagram con estos mensajes. El usuario hace alusión a que la próxima vez se podían tomar muestras de la escena de un crimen, eso es un asco de arte, disculpen, pero eso, comentó otro. Sin embargo, hubo quienes concordaron con el punto de... Vista de la actriz y escribieron, Sad Beauty, 64 posible Sophie, ¡qué belleza! Un usuario se asombró de que alguien pudiera pagar una suma desorbitante por la sangre de alguien más y sobre todo en estas condiciones, así lo expresó a robayeverroce www.theargodycanonlyimagine what she paid for somebody else's bloody parts that's a fool. Querido Dios, solo puedo imaginar lo que pagó por las sangrientas almohadillas de alguien más que horrible. NL. NL.